¿Sí? ¿Te molestó enterarte de que te estaban poniendo los cuernos? Cuando me enteré que fue de parte de Felipe, me molestó de parte de Felipe, ¿verdad? Pero después me dijeron que no es cierto y no sé qué es eso, pero... No hablemos más. Veamos, por favor. A ver. No puedo creerlo, un bajo que cayó. ¿Y sí? ¿Felipe lo que piensa? ¿Por qué? No, Felipe no. Nosotros los hombres somos fáciles. Sí, pero la tipa, ¿qué es? Ella es. Pobre mina, boludo. Yo a Felipe Maceo le quiero ir a ganar. Pobre mina. Pobre mina, boludo. Pobre el tipo que caga en su red, porque sabiendo que ella tiene novia... Novio. Sabiendo que ella tiene un novio, se ofrece de cualquiera. Lo que va a estar lindo es que venga otra vez, pues. Qué lindo va a ser, boludo. Pequeña pelada va a pasar, boludo. ¿Pero será que Jada no está jugando, boludo, para jugar tu choco? Perdón, me pido Felipe, boludo. Hizo así cuando me contó. Se burló de mí así, me hizo, me hizo así, Ada, y me hizo así. Los dos somos guernudos. Y le miró así a Felipe. Y Felipe estaba así. Y ahí no sé, se discutieron así. Qué zorra. Y Punchy fue y se confesó con la psicóloga. Claro, veamos, por favor. Yo ahora lo que quiero es hablar con Flo. No me importa cuando yo voy a hablar con ella. Le voy a sacar tanta información que ella no sea... Yo sé tantas cosas de ella. No, pero vos una cosa nomás querés saber. No, muchísimas cosas de ella. Y le voy a sacar un poquito de cara. Pero vos una cosa nomás querés saber ahora, de ella. Cuando ella viene, vos una cosa nomás querés saber. ¿Qué mensaje yo quiero saber? ¿Eh? ¿Qué mensaje yo quiero saber? ¿Y vos querés saber cómo que es lo que me estabas diciendo? Para sentirte vos seguro y tranquilo. Ah, no, yo quiero... Yo quiero trabajar para bombardearle a su cerebro. ¿Para qué? Con muchísimas cosas. Y le voy a tirar, me voy a tirar, me voy a ver cómo reacciona. Y a través de su reacción voy a pillar qué carajo está haciendo afuera. No, yo le voy a decirlo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? Qué mole, cómo va... Más, yo bien le conozco. Cuando se queda callada así un ratito es porque va a mentir. ¿Y sabes qué? Se queda callada porque está pensando qué te va a decir. ¿Y sabes qué yo le digo? Siempre hago. Ojalá que no escuche ella, ¿verdad? No estamos vivos, ¿verdad? No. Pero bueno. Muchísimas veces nunca me pudieron mentir porque yo le digo, contame tu historia. Y me ponen tu historia, contame el revés. ¿Qué pasó último y después contame hasta el comienzo? La persona que te mente, pues, elaboró lo que te contó. A no ser que sea un asesino en serie que ya todo... Estudió una semana lo que vos le ibas a preguntar. Pero ella no sabe lo que yo le voy a preguntar. Y le decía, explícame cómo es eso. Pues yo sé muchas escenas de lo que ella hizo. Palabras y todo, palabras por palabras. Palabras por palabras. ¿Y vos sos así como para qué? Muchas veces he tenido problemas con Betas por eso. ¿Por qué voy a quitar la información? Yo le salgo la información y a ella no le gusta. Las cuales le parecían a mi viejo me dice eso. No, pero dice que vos utilizas a favor tuyo. Por eso vos querés información. Sí. Y a favor mío, siempre yo... Porque qué vos haces. A vos siempre te gusta manipular la situación. Sí. Para sacar información. Sumo un adjetivo más a Punchy. Además de provocador, manipulador. Está con nosotros Florencia. Buenas noches Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches, Mili. Les voy a invitar. No, no, no. Tuve opción y estuve escuchando lo que pasaba allí. Mientras pasaba el material. Pasaba entre ustedes. Digo, vos le decías, ¿por qué me vas a cagar? ¿Por qué me vas a cagar? ¿Qué te dijo él en la entrada? Que no. No, ¿qué te dijo? Por eso vos le estabas diciendo, ¿por qué me vas a cagar? Le estabas preguntando. No me acuerdo. ¿No? No. ¿Qué le dijiste? Llegás a mentir y me doy cuenta, te iba a cagar mal, dije. Te iba a cagar mal, le dije. Porque yo me doy cuenta. Ella me conoce, a mí yo le conozco. Así es que llega a mentir y me doy cuenta. ¿En qué te mientes, Florencia? No, no. No, no. No, no, no. Si me llega a mentir, si pasa algo, le traen a un cuerno, lo que sea, yo sé cómo es la tele. Parece el cuerno de Punchy, zócalo. Es mi cuerno de Punchy, no sé qué es esto, tenés morotín, tal cosa, tal cosa. Bueno. Es genial. Puedes conducir, ¿eh? Dale. Eso sí sé. Él me dijo y yo confío. Pero no, es mentira lo de tu novia. No. Y bueno, entonces el mentiroso fuiste vos acá, el que estuvo metiéndome los cuernos. Yo no estoy, ay, te metí los cuernos allá, ¿con qué? Con mi mano en el baño. No, pero le mandaste una carta, tú decís, chándole que te espere, que la más que todo lo que me iba a la mentira. Y bueno, y bueno, pensá en el dolor de otra persona, ¿cómo se puede llegar a sentir Punchy? ¿Cuántos días estuviste dentro de la casa? Dos semanas. Dos semanas. No sabés lo que se siente estar casi tres meses dentro. Pero no es excusa tampoco para que hagas mal a alguien. No, ¿cómo que excusa? Bueno, es que me está poniendo una excusa. No, una excusa, te estoy diciendo nomás. No sabés. No vas a saber, no, no vas a saber lo que es la presión de estar ahí dentro. Y yo te advertí a vos, no quiero tener novia. Cuando estaba llorando ese día ahí en sala tres, te acercaste, sentaste en mi regazo y me dijiste. ¿Y después qué me dijiste? No puedes, mira, me dijiste, no puedes cagar tu futuro por un pasado que tuviste. Y yo te dije, yo me estoy cerrando a lo que son las relaciones porque yo le amo a Betania. Y si es que yo llego a tener una novia y se va, yo te dije, vos sos mi novia. Yo empecé a buscar cariño, vos te vas. ¿Te conozco? No te conozco todavía. Pero ahora te juro que estás pensando demasiado lo que estás diciendo porque no es así. Nosotros quedamos en algo, Poncho. Si querés te contar al revés. No estoy pensando. Obviamente, si no pensás no vas a hablar. ¿Qué te haces? Bueno, pero quedamos en algo, Poncho. Tengo que pensar para hablar, mira. Quedamos en algo y vos le mandaste una carta a tu ex, boludo, y vos me quitas otra cosa. Y no íbamos a volver, que la tipa te metió en los cuernos tres veces, que es una hija de puta. Y ahora volviste con ella. Y bueno, pero eso me dijiste, Poncho. Que te metió en los cuernos. Y bueno, y bueno, y bueno. Las personas dicen muchas cosas. Yo sé que dicen muchas cosas. Vos nunca hiciste nada malo. Solo quiero saber nomás. Nunca hiciste nada malo y te arrepentiste. Claro que no, porque lo de Felipe es mentira. Nunca hiciste nada malo y te arrepentiste. Ah, no, eso sí. Todos nos equivocamos. Y todos nos equivocamos. Yo me equivoqué también entonces. Y bueno. Y seguro que me equivoqué al estar contigo y lastimarte. Perdón. Bueno. ¿Está? Está. Pero yo te aviso. Yo te dije, ¿sabes qué? Vos te vas. Yo voy a buscar cariño. Bueno, igual la cosa no te doy ahora. Lo que pasó fue que yo pensé otra vez a Tania porque es mi primer amor y le amo a ella. Está bien. Te metí otra vez a los cuernos, no sé qué. Que me meta cinco. Le amo. La gente cambia. Y bueno. Que me meta diez. ¿Sabes qué? Me encanta que me ponga los cuernos y después que me empiece a pulir. Porque me pica y pega. ¿Cómo dice el amigo Troche? ¿Qué dice? No, no puedo decir ahora. ¿Qué dice Troche? Espera, espera un ratito, espera un ratito porque vamos a ordenar esto. ¿Vos qué le estás reclamando a Florencia? Sí. ¿Que salió con Felipe? No, 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 no es eso. Sí, ¿por qué me amenazaba hasta cuando me sentí? Sí, no, 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 no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si vos demostraba que una cosa, mirá, Betania estaba arriba tuyo. Si vos demostraba. Mirá. Si demostraba. ¿Quiere decir algo? Vos estabas sentada abajo, Betania arriba. Después que yo... Una de las estupidas que yo me sentía cuando me enteré que Betania era la que siempre estaba ahí, que le había cantado a sol y a ella. Y yo así como estupida ahí sentaba. ¿Quién es Betania? Cuéntame. La novia de Punchy. La ex novia. La ex o es... La que le puso cinco, diez de los cuernos. ¿Se unir? 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 Uno era un enanito así. ¿Sí? ¿Y medio? ¿Se unir? ¿Por qué? ¿Por qué vos tenés? No, ¿por qué tenés esta actitud? ¿Verdad? Porque no me gusta, no me gusta el... ¿Qué te hizo yo que te hizo la gente para... No, te voy a decir algo, Flo. Para hacer así, o sea... Que vos vengas en el piso y empiezas a tirar mala onda cuando yo... ¿Mala onda? ¿Dónde tiró mala onda? En el piso. El que te envió. ¿Y entonces? No fue ella. ¿Y entonces? ¿Por qué decís que yo te lo escribí para una otra hermana? Y después mi hermana empezó a grabar así, yo quería dormir y dije, quiero dormir de la cola y... Bueno, no sé, no sé, demasiado, no sé. Una pregunta y voy a un comercial. ¿Qué tal les da en la música? Me decía a mí que tiró mala onda. Claro que sí. ¿Punchi, tú estás considerando una ser terapia? ¿Yo? Dios mío. Te voy a decir algo. ¿Sabes qué me pichó ella? Que ella agarraba... ¿Cuál me va a decir que te pichó? Yo creo que es tiempo de que yo hable a ustedes de los teléfonos blue. Hablemos de celulares blue. Te voy a decir algo, flaco. Dejá de compararte. No, espera. Es que a mí me dijo la psicóloga. Ella se queja de esto, se queja de aquello, se queja de no sé qué, cuando cantabas. Pero... Te voy a decir algo. Yo me senté a cantar de una vez. ¿Te acuerdas? Nosotros cuando cantamos tenemos que... Sí, lo entiendo, pero tengo que ir a otro tema. ¿A vos te gusta Florencia o te gusta Betania? Betania. Bueno, entonces, ¿y a vos te gusta Puncho o no? No, yo no. O sea, después de lo que me enteré, yo no. Bueno, pero quédense un ratito allí y traten de estar lo más civilizadamente posible uno a la hora. ¿Eso es pirate? Hoy es el cumpleaños del papá de...